6 de la mañana con 56 minutos, 6 y 56 minutos en la mañana, televidentes de todo el país tengan muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo La Noticia. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el trámite del juicio político en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con 12 votos a favor, se inicia así el juicio político en contra del ingeniero Cristian Cruz. Y con este antecedente, saludo como cada mañana a Mayra Montaño, nuestra querida Bombón y a José Luis Arevalo. Compañeros, muy buenos días y buen inicio de semana para ustedes. Igualmente para ti, mi querida Luisa, y para todo el público que obviamente nos dispensa con esa atención importante, que tenga un excelente inicio de semana y esperemos que Dios y la Virgen nos proteja y nos prepara para cosas positivas y buenas. Amén. Mi querida Luisa. Igualmente, muy buenos días, espero que hayas tenido una bonita semana, fin de semana, mi querida Luisa, y que ahora sea mayor o mejor en este inicio. También un saludo correspondiente para ti, Mayra, y vamos con la información en la Noticia Primera Emisión. Claro que sí, sin más preámbulos, arrancamos de esta manera y lo hacemos con esta información. Presten atención, la Unión Nacional de Educadores, UNE, anunció su respaldo a la candidatura de Yacu Pérez en los comicios del 2021. Además, muestran su apoyo a 12 maestros que se postulan como asambleístas por el Partido Unión Popular. La Unión Nacional de Educadores respaldará a Yacu Pérez en las elecciones presidenciales 2021. Nosotros, con este compromiso con el pueblo, respaldamos la presidencia, a la presidencia de nuestro compañero Yacu Pérez. El gremio de maestros, que agrupa a 160.000 trabajadores en todo el país, también lanzará 12 candidaturas para la Asamblea Nacional en las diferentes provincias. Los mismos se incluirán en la lista del Partido Unión Popular. A nivel nacional, los candidatos a la legislatura serán Giovanni Atariguana y Meri Zamora. Que es consecuente en nuestra calidad de maestros ir a la Asamblea Nacional para legislar en favor del pueblo ecuatoriano. La UNE también anunció su participación en la movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores para este miércoles 16 de septiembre, para exigir derechos de los profesores y denunciar la corrupción. Informó Valeria Navarro. Y a pesar de la culminación del estado de sección en Guayaquil, las autoridades continúan realizando operativos contra elevadores en la vía pública. Nuestro compañero Jorge Salazar lo presenta, varias de las novedades registradas durante estos controles. Veamos. Decenas de jabas de cervezas fueron decomisadas y varias fiestas clandestinas suspendidas. Los procedimientos se dieron ante el reclamo de los libadores y parranderos. Las novedades se registraron durante un operativo conjunto entre el municipio de Guayaquil y la Intendencia de Policía del Guayas. Lo que son fiestas clandestinas se van a suspender, se van a proceder con el decomiso de bebidas alcohólicas que se encuentran dentro de los bienes inmuebles. Y a su vez, si existen establecimientos que incumplan las medidas de seguridad, van a ser clausurados. Las redadas se efectuaron en sectores como Isla Trinitaria, Florida, Prosperina, Mapasinghe, Marta de Roldós, Samanes, Juan Montalvo, entre otros. Hemos procedido a la clausura de bares clandestinos, licoreras, las cuales están vendiendo en la vía pública, están consumiendo en la vía pública. En lo que va del mes, han sido clausurados al menos 100 establecimientos y se ha sancionado a propietarios de varios domicilios. Informó Jorge Salazar. Muy bien, estamos con más información después de la cadena. Les contamos que 100 mujeres emprendedoras que habitan en Durán reciben charlas sobre cómo fortalecer sus negocios. La capacitación es dictada de forma gratuita gracias a un convenio entre la Municipalidad de Secantón y el Instituto Superior Tecnológico de Formación. Veamos. Hace dos meses, Ángela Vélez decidió montar este pequeño negocio en pleno centro del Cantón Durán. Ella, junto a su hijo, busca en la manera de sobrevivir. Tuvimos que ponernos este local con mi hijo para poder subsistir, porque el hambre no espera. En cambio, Carla Sánchez, desde su hogar, se encarga de preparar tortas y otros dulces. Este negocio también lo inició en plena pandemia. Lastimosamente por la pandemia, realmente nos cambió la vida a todos, pues, ¿no? Y en ese momento de la pandemia, pues, no nos tocó más que, obviamente, empezar a hacer nuevas cosas, empezar a ofrecer diferentes tipos de tortas que se ajusten al precio y a las normas que nos solicitaban. Ambas tienen la misma meta, emprender en tiempos de crisis. Estas mujeres, al igual que otras sin emprendedoras, fueron escogidas por el municipio del Cantón Durán para formar parte de las charlas de capacitación, que a través de un convenio con el Instituto Superior Universitario de Formación se busca fortalecer a los emprendedores. Hay muchas personas aquí, como esta capacitación, que no todas tienen un emprendimiento, pero ya despertaron ese espíritu porque se dieron cuenta. Muchas familias han sido despedidas de su trabajo, tienen su liquidación en sus casas, pero ahora viene el reto, ¿dónde emprendo? Entre los participantes, existen mujeres emprendedoras que ya cuentan con su pequeño negocio de belleza, gastronomía, panadería, artesanía y más. Las charlas duran un mes, de seis a ocho horas diarias, y luego de que concluya, viene la segunda fase, que es la inspección en cómo está desarrollando su emprendimiento. Él hace una visita de parte de la Jefatura de Inclusión, que es la encargada de visitar a todos los compañeros emprendedores. Con ello, salen simplemente, como yo quiero, como coaching comercial, es que hagan felices a sus clientes e inyecten a la economía un valor muy importante. Informó Carlos Julio Gurubeng. Siete con cuatro minutos, y ahora quiero contarles que un enfrentamiento entre policías y ciudadanos quedó registrado en un video aficionado. En el audio se escuchan varios disparos y el llanto de una mujer. El hecho ocurrió en el centro de Guayaquil. Adriana Méndez nos tiene los detalles. Dos policías golpean a un sujeto vestido de camisa naranja y pantalón blanco. En ese momento, la mujer que lo acompaña suplica que se detengan. Al instante llega un tercer uniformado, uno de ellos lanza un disparo e inicia una persecución hacia un vehículo que se lanza sobre ellos. En este otro video se observa el momento en el que uno de los policías es agredido por un ciudadano que tras golpearlo sale huyendo. En este audio se escuchan cinco disparos, pero se desconoce si hay personas heridas. que hacían caso omiso al personal policial, insultándolos y golpeándolos. Informó Adriana Méndez. Siete con seis minutos en la mañana. Mayra José Luis, amables televidentes, a propósito de este hecho en donde las imágenes dicen más que mil palabras respecto de un procedimiento por parte de la Policía Nacional en donde presumiblemente se puede evidenciar un exceso. La ministra de Gobierno en su cuenta de Twitter ha dejado en claro que Asuntos Internos de la Policía Nacional está investigando el proceder de los oficiales de policía que tomaron procedimiento en este caso. Aclara también el comunicado policial que esta no es una práctica común, que es un hecho aislado, dado que la Policía Nacional como tal cumple a cabalidad y de manera correcta con cada uno de los procedimientos en casos de esta naturaleza y más aún cuando hasta el momento en que este se ejecuta estábamos todavía en estado de excepción. En todo caso es un hecho aislado, ha dicho la Policía Nacional que está siendo investigado, de acuerdo, lo ha dicho en su cuenta de Twitter la ministra de Gobierno María Paula Romo. Así es, pues también la doctora María Paula Romo hizo que la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Ecuador ha iniciado la investigación sobre este hecho. La ley y los protocolos deben aplicarse con rigurosidad. Totalmente. Mira, todo lo que esté con la violencia hay que sacar. Estamos totalmente en contra de la violencia. Me dicen por ahí, cada acción tiene su reacción, pero nada justifica la violencia o el procedimiento. Mira lo que vimos en Estados Unidos con los policías que atacaron a Floyd. En Colombia también que teníamos imágenes muy fuertes donde inclusive el gobierno ha pedido disculpas y en Bogotá obviamente han hecho ahí el tema de pedir disculpas totales para la gente que se siente ofendida a propósito de este tema. Y yo creo que nosotros debemos ver que en algunos momentos la policía está con las manos atadas. La policía no tiene, quizás las leyes no nos ayudan para hacer algún tipo de requerimiento para poder repeler algunas veces la situación delincuencial, pero en otros casos yo sí creo que podría haber excesivo abuso. Excesivo podría, digo, porque hay que ver las consecuencias, hay que ver todo el video. No es que solo ponen, yo veo esta imagen o me cojo por esta imagen, sino hay que ver todo, analizar bien todo, nosotros no somos jueces para decir, eh, qué culpa o son responsables, pero sí nos da idea de lo que podría pasar en una acción determinada. Pero esto yo creo que no está bien, o de esta manera no está bien. Es verdad, José Luis, y vale recalcar que nosotros desde este punto de vista no somos investigadores, no somos jueces, no somos fiscales y tampoco somos policías. Somos ciudadanos que estamos, sí, trabajando en un espacio de noticias y pues hacemos nuestro comentario sobre lo que vemos y obviamente es lo que nos sobresalta situaciones tan delicadas como esta, que puede haber herir susceptibilidad tanto de lado y lado. Pero vemos las agresiones, vemos los roces, que no está bien, que no debería estar bien. Es decir, no está bien que nos enfrentemos entre hermanos. Sabemos y siempre recalcamos que la policía está para protegernos. La policía es nuestro amigo y si ellos van a realizar un procedimiento, nosotros como ciudadanos nacionales o extranjeros, sea donde sea, estamos obligados a responder y a respetar el pedido de la policía. Sabemos que estamos en estado de emergencia, en estado de excepción que recién salimos el día domingo y esto pasó el día domingo a las cuatro, no, a la una y una y media. Domingo, o sea, amanecer ya lunes. Sí, amanecer lunes ya. Amanecer. Si estaba prohibido que se libe en las esquinas, es que está prohibido. ¿Qué hacía ahí la gente? Si está prohibido que se haga fiesta clandestina, es que está prohibido. Es más, yo no comparto de pronto el procedimiento muy acelerado, muy grotesco. Y se hace agresivo. Con este ciudadano. Pero como tú dices, José Luis, es verdad. Hay que ver todo el video para saber de dónde fue. Y la policía ha ido a investigar. Además de que se trata de un hecho aislado, nosotros podemos dar fe del extraordinario trabajo que realiza la policía, pero dado este exceso puntual es un caso aislado que de ninguna manera empaña el honorable y decente trabajo que realizan los uniformados para precautelar nuestra seguridad. Son las 7 con 11 minutos, es momento de ir a una breve pausa, Mayra, José Luis y amables televidentes pero cuando volvamos en la noticia, en la comunidad, estén muy atentos porque vamos a tener detalles de lo que fue el momento de alegría que vivió Jefferson ese niño Manavita que recibió un extraordinario e increíble presente, una batería con todas las de ley, además de numerosos regalos luego de la visita de Mayra Montaño Hugo Gavilanes y un equipo de la noticia y de RTS completo que se trasladó hasta la provincia de Manavita para llevar alegría a Jefferson 7 de la mañana con 17 minutos, tenemos exactamente las 7 de la mañana con 17 minutos y tras permanecer una semana en coma, murió el ciudadano de 38 años que fue atropellado en Murdeza, los defensores de la mujer acusada anunciaron que ella se negó a la prueba de alcoholemia por temor a contagiarse de COVID-19 aquí los detalles El pasado 5 de septiembre la historia de este hombre y de su familia cambió para siempre la defensa técnica de Malta resaltó que las medidas sustitutivas hacia la conductora fueron insuficientes, razón por la que apelaron, pero tras la muerte del ciudadano, la historia es diferente En el parte de detención constan las siguientes cosas primero que la señora tenía aliento a alcohol y ella se niega a hacerse la prueba de alcoholemia el negarse a hacer la prueba de alcoholemia conforme lo dictamina el propio COIP se considerará, se presume en derecho de que está en el mayor estado de embriaguez posible además en el mismo parte consta de que la señora no pasó el examen psicosomático de los agentes aprensores La fiscalía del Guayas emitió un comunicado en su cuenta de Twitter donde resalta que se cambiará el tipo penal de la investigación a muerte culposa Por otro lado los abogados de la mujer acusada dicen que se negó a hacerse la prueba de alcoholemia por temor a contagiarse de COVID-19 Ella lo único que hizo en ese caso fue pedirle a las personas a la gente de tránsito municipal que le dé las garantías mínimas para poder meterse el aparato con el que le hacen la prueba a la boca Además indicaron que la mujer ha tomado como una opción indemnizar a la familia del fallecido Con el fin de poder reparar con el justo precio con el justo precio determinando las causales en las que ella puede indemnizar la familia sabemos que no hay una indemnización que haga volver a la vida a Roberto Dijeron también que fue un descuido y que a ellos se suma la falta de alumbrado público en el sector Ella se le cae el control ella vive a cuatro casas donde sucedió el accidente Ella está abriendo el portón se le cae ella se está agachando y ella empieza a orillarse En ningún momento cuando se hagan las pericias de las cámaras se van a poder dar cuenta de que ella no es que viene zigzagueando Ella en ese momento simple y llanamente se orilla Yo creo que todos quienes hemos manejado un vehículo en cualquier momento de nuestras vidas nos hemos orillado por cualquier descubro Respecto al tema el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado con cinco puntos Señala que a raíz de la vigencia de la citada sentencia de la Corte Constitucional al Consejo de la Judicatura solo le corresponde hacer un llamado a las y los operadores de justicia para que actúen conforme a los principios previstos en la Constitución y la ley Informó Adriana Méndez Un hecho doloroso sin lugar a dudas Mayra, José Luis y amables televidentes En todo caso la Fiscalía ha sido clara en pedir un replanteamiento o una reconfiguración del caso que en este en este suceso doloroso y lamentable que deja como resultado la muerte del ciudadano que estuvo una semana en estado de coma ha dado como resultado el planteamiento de la Fiscalía es claro y contundente pide una reconfiguración del caso de su análisis como muerte culposa ahora yo sé que nadie sale a la calle con la intención de asesinar a nadie y obviamente no nos corresponde a nosotros determinar si en efecto es como señalan los familiares de la víctima es decir que la señora habría ido en completo estado de embriaguez o como dice la defensa de la acusada que la señora iba orillándose porque se le cae el control de la puerta o el portón del garaje o del parqueadero de su casa que según señalaban ellos estaba muy cerca aquello lo determinarán las autoridades lo que si me queda claro poniéndome por un momento o por un instante en los zapatos de los familiares de la víctima es no hay indemnización económica presupuestaria de dinero que pueda calmar y que pueda atenuar el dolor de perder a un ser querido en todo caso la justicia tendrá que hacer lo suyo y determinar y esclarecer cuál fue la verdad si en efecto la señora iba o no en estado de embriaguez o o si como señala este fatal suceso se produce como dice la defensa porque se le cae el control del portón para poder ingresar a su casa lo cual da como resultado este lamentable accidente compañeros tenemos más información junto a ti José Luis rapidísimo solamente quiero contar algo si me lo permite mi querido productor y compañeras y todo bueno obviamente que nadie sale a matar obviamente que nadie sale a hacer daño exprofesamente pero acá si hay un muerto un muerto y eso ya tendrán que las autoridades revisar como tú dijiste y ya cambia o se configura otro otro delito no es lo que quiere lo que pide la fiscalía como delito culposo yo lo que digo rapidísimo lo que dice el abogado de el que defiende a la señorita ella quiso brillarse dice que todos conocemos todos sabemos lo que manejamos que cuando se cae algo alguna situación no se quiere brillar pero lo primero que hace uno al momento de brillarse es bajar la velocidad no voy a orillarme con toda la velocidad que se puede observar acá porque me voy a subir al parterre y me voy a dar contra una casa un poste lo que sea además que miras ¿verdad? y te das cuenta al orillarte que había una persona allí no te vas a orillar encima de la persona claro correcto voy a decir ahí que se agachó a ver esto acá entonces eso ya serán las autoridades las investigaciones las que van a a develar exactamente la responsabilidad que ellos dice acá también la familia o el abogado del fallecido que tendrán que revisar el tipo este de las pruebas psicosomáticas que al parecer no han pasado según el parte no han pasado la chica no han pasado las pruebas psicosomáticas pero no se hizo el examen de alcoholemia eso si no se como van a determinar si estuvo un estado alcohólico estílico perdón o no ahí si las investigaciones tendrán que develar aquello hay que seguir investigando muy bien para que quede claro y no se perjudique ni al uno ni al otro lo único que se es que es algo muy real es que hay un muerto de por medio y una persona que está pues obviamente ahorita ahorita como una futura culpable posiblemente de acuerdo 724 mi querido Polito una mujer resultó herida en un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la vía Ventanas Quevedo esto en la provincia de los ríos uno de los conductores implicados huyó del sitio fue en el kilómetro 134 de la vía Quevedo Ventanas en que un camión y un auto se impactaron en un choque frontal y longitudinal llevando la peor parte una mujer que conducía el vehículo más pequeño fuimos alertado por el eco 911 en la cual se había suscitado un accidente de tránsito en el kilómetro 134 aproximadamente en sentido Lercilia Zapotal en la cual acudimos al lugar por dicha emergencia y nos encontramos con un accidente frontal longitudinal entre un camión y un auto personal de la unidad de rescate y emergencias médicas de la CTE lucharon por liberar a la conductora y posteriormente trasladarla a una casa de salud en el cantón Ventanas nos pudimos percatar que la señorita conductora del auto se encontraba con un atrapamiento físico 2 en lo cual se realizaron las maniobras de rescate hasta lograr su objetivo el conductor del camión no se encontraba en la escena del accidente presuntamente habría huido del sitio mientras personal de la OIAD trabaja en la investigación para determinar las causas del accidente ocurrido la noche del sábado en esta oscura vía de la provincia de los ríos informó Odette Camacho una bendición pequeña 7 de la mañana con 25 minutos compañeros es momento de ir a una breve pausa pero usted no cambie de canal estén muy atentos porque en la noticia en la comunidad tendremos detalles de la alegría que vivió Jefferson tras recibir a una comitiva a una delegación de RTS y de la noticia en la comunidad encabezada por Mayra Montaño y Hugo Gavilanes llevándole alegría a Jefferson una batería y muchos regalos sobre todo amor y cariño eso son las 7 de la mañana con 32 minutos es momento Mayra y José Luis de salir de estudios para hacer contacto como cada mañana con Jorge Salazar Jorge buenos días indícanos donde te encuentras y cuál es tu reporte a esta hora de la mañana hola que tal muy buenos días y bendiciones de Dios deseo de todo corazón que esta semana sea productiva bendecida y que Dios me lo guarde me le dé fuerza y ponga paz en su corazón les comento la noticia me ha traído a la terminal terrestre de Guayaquil para palpar cuál es el ambiente cuál es la acogida por parte de las personas que se dirigen a las diferentes provincias por ejemplo a partir del viernes se han reaperturado varias cooperativas que se dirigen a cuatro provincias del país estas son Esmeraldas Bolívar Cotopaxi y Azuay se han ido incorporando progresivamente vamos en este momento a consultarle a Cindy Espinosa vocera de la terminal terrestre de Guayaquil cuál ha sido la acogida por parte de los pasajeros hacia estos destinos que se aperturaron los buses a partir del viernes buenos días buenos días bueno de hecho ya hace algunos días hace algunas semanas tenemos mayor cantidad de usuarios consultando respecto a cuándo se reactivaría la atención de estas cooperativas así que en el fin de semana ya han venido varios viajeros muchos viajeros a salir hacia estas nuevas cuatro provincias que se han reactivado y en el transcurso de la semana esa tendencia irá incrementando ¿Podría recordar Cindy cuáles son las cooperativas que se dirigen hacia estos destinos? bueno hacia la provincia de Esmeraldas se han reactivado las cooperativas Aerotaxi Occidentales Panamericana Trans Esmeraldas hacia el Azuay Ejecutivo San Luis Express Sucre Supersemería Supertaxis Cuenca Turismo Oriental y con destino y con destino a la provincia de Bolívar la cooperativa Flota Bolívar la cooperativa Caluma y hacia el Cotopaxi y la cooperativa La Tacunga Existe una aplicación para evitar la manipulación en el momento de comprar los pasajes ¿Cuál es? ¿Cuál es el nombre y cómo hacen los usuarios para acceder a ella? Así es está ya en Play Store y en App Store la aplicación por supuesto que se la pueden descargar de manera gratuita y a través de ella pueden hacer la compra de sus pasajes en este momento lo pueden hacer a través de tarjetas prepago que puedan adquirir aquí en la terminal terrestre en algunos stands que están ubicados aquí en el centro comercial y pueden de esta manera adquirir su pasaje con anticipación y sin necesidad de hacer filas ahí tenemos ya habilitados en la aplicación por supuesto los destinos hacia Manaví Babaoyo la provincia de Santa Elena Milagro Quevedo entre otros Me decía hace un momento que se han reaperturado al menos el 50% de las cooperativas de acá de la terminal terrestre de Guayaquil ¿Cuántas existen? ¿Cuántas más o menos están operativas y hasta qué destino? Ok en total en la terminal terrestre operaban en condiciones normales están aún aquí en sus oficinas 90 cooperativas de transporte de estas se encuentran ya atendiendo a la ciudadanía 52 de estas de estas 90 cooperativas dos de ellas son internacionales por lo tanto tanto las internacionales como las que se dirigen hacia las demás provincias se encuentran aún en la espera de que el COE cantonal autorice para finalizar solamente en el tema de las medidas de bioseguridad aquí en el ingreso tienen esta camarita térmica para medir la temperatura y también alcohol y gel hace un momento vimos a una señora un poco renuente a utilizar la mascarilla ¿con qué frecuencia se registran estas situaciones? Bueno son casos aislados como ustedes ven casi la totalidad de los usuarios ingresan portando mascarilla sin embargo suele darse que alguien no porta la mascarilla al ingresar y lo que se hace es que no se le permite el ingreso hasta que se coloque la mascarilla recordemos que es responsabilidad de todos tomar estas medidas de prevención Muchísimas gracias ya escuchamos entonces lo que se da acá es la reactivación del transporte intercantonal e intracantonal es decir interprovincial que las personas puedan viajar para dinamizar la economía y realizar otro tipo de actividades yo me despido desde acá terminal terrestre de Guayaquil ustedes tienen más información desde el estudio fuerte abrazo y bendiciones Así es mi querido Orguito buenos días y gracias por esa información tenemos exactamente las 7 de la mañana con 36 minutos y la información viene de esta manera a decirnos que la policía nacional encontró varios bloques con sustancias sujetas a fiscalización en el puerto de Guayaquil veamos Durante un operativo de control en el puerto sur de Guayaquil la policía nacional notó que algo andaba mal se trataba de sellos clonados en un contenedor de cajas de banano cuyo destino final era Grecia la unidad nacional canina hizo la inspección y abrió el contenedor se registraron 55 bloques rectangulares con posibles sustancias sujetas a fiscalización mismas que fueron analizadas 35 de esos bloques dieron positivo para clorhidrato de cocaína con un peso de 36.505 gramos los otros 20 bloques no correspondían al alcaloide hoy son las 7.38 de la mañana 7.38 de la mañana y ahora les contamos que el municipio de Guayaquil rescató este fin de semana 12 tortugas y un caimán que permanecían en Chongón los animales fueron trasladados hasta Parque Lago veamos estas 12 tortugas permanecían en la comuna Chongón en una área de reserva que es administrada por el gobierno provincial del Guayas donde por asentamientos irregulares se había presentado una afectación en un canal de agua el rescate se dio con personal de las direcciones municipales de bienestar animal ambiente y justicia y vigilancia de Guayaquil junto a personal del cuerpo de bomberos quienes colaboraron con la unidad de protección de medio ambiente de la policía nacional y el ministerio de ambiente se ha dado una situación de relleno relleno que no tiene ningún tipo de autorización sobre un área donde existen animales que requieran en principio una verificación de las condiciones en las que se encuentran y luego en lo posterior un traslado bajo un procedimiento que lo lidera la policía de medio ambiente luego de los trabajos ejecutados con una retroexcavadora se limpió una parte de los desechos de construcción del canal para entre los comuneros que usaron la pala de la maquinaria y una canoa poder atrapar al caimán de aproximadamente 1,20 metros de largo según los moradores de aquí del sector dicen que existen lagartos de mayor tamaño de 3, 3 metros y medio pero se encuentran dentro de la de los matorrales no han sido divisados aún en su cuenta de twitter la alcaldesa de guayaquil dijo que se encuentran revisando este atentado contra la flor y fauna de allí que solicita a justicia y vigilancia atender la denuncia presentada por los comuneros de chongón sobre este tema tanto las tortugas como el caimán fueron llevadas hasta el parque lago donde anteriormente fueron trasladadas 24 tortugas rescatadas en el mismo sitio informó carlos julio gurumendi vean esas tortuguitas que le parece da pena los animalitos en cautiverio vos sabes que a veces muchas mascotitas se convierten en la compañía de los niños sobre todo de los niños y de adultos también claro pero ya ya tener un como se llama un caimán son palabras mayores son palabras mayores a veces los pollitos que uno compra así en el mercado uno se encariña con los pollitos un pollito uno compra y esos pollitos después se hacen gallos y todo y terminan en seco después y los niños lloran licenciado claro me lo dice a mi compañeros el productor ordena irnos a una pausa pero usted no cambie de canal sigan en nuestra sintonía y muy atentos porque en la noticia en la comunidad tendremos todos los detalles de la presencia de RTS y de la noticia junto a Hugo Gavilanes y Mayra Montayo llevando alegría a Jefferson ese pequeño que en la provincia de Malavita se le alegró el alma el corazón y la vida por los presentes que recibiera de nuestra comitiva encabezada por La Bombón y Hugo Gavilanes 7 de la mañana con 47 minutos gracias por seguir en nuestra sintonía quiero contarles que una joven de 18 años que llegó con su familia por turismo a Pastaza murió trágicamente en uno de los atractivos que están al ingreso a esta provincia amazónica la víctima cayó a un profundo abismo por lo que el rescate de su cuerpo fue bastante complicado un día de paseo terminó para una familia en tragedia salieron temprano de Pelileo aprovechando las excelentes condiciones climáticas con destino a Puyo en Pastaza en el camino antes de llegar a Mer está el mirador del Pastaza un atractivo que inauguró recién varios juegos como el nido y un columpio sobre la cuenca del río Pastaza allí la familia paró Carla Andaluz de 18 años se subió al columpio sin imaginarse que habría tomado una decisión que la llevaría a la muerte la información que se tiene por parte del ECO 911 es que una persona de sexo femenino aproximadamente de 18 años había estado haciendo uso de los columpios y razón por la cual se habían caído los mismos sus familiares testigos del hecho habrían contado que la joven hizo para atrás su cuerpo al columpiarse quedando guindada de cabeza la que habría golpeado contra la plataforma de lanzamiento para luego caer al abismo su padre dice que el suceso se registró por falta de medidas adecuadas de seguridad lo que ya está al final se cae para atrás no tiene la seguridad se va para atrás de la vida no contó no contado con la seguridad del caso alrededor de cuatro horas bomberos rescatistas de Puyo y Mera pudieron rescatar el cuerpo sin vida desde una profundidad que se cuenta por centenas de metros nadie la precisó sin embargo la tarea fue bastante complicada por las difíciles condiciones del terreno estaba entre una maleza entre unos árboles a punto de caer unos 10 metros más a un precipicio entonces por suerte el cuerpo no llegó al fondo nos dio la oportunidad de rescatarle unos 10 metros antes de llegar al final de la quebrada un terreno demasiado escarpado tuvimos que utilizar un sistema de anclajes con cuerdas para poder extraer el cuerpo familiares de la víctima llegaron alertados por la trágica noticia protagonizaron momentos de dolor y desesperación por la repentina muerte de su ser querido los restos mortales de Carla fueron llevados a la morgue del hospital general Puyo para la necropsia de ley informó Anabel Belín los hechos dicen más que mil palabras señor productor y amables televidentes yo en lugar de la autoridad la provincia clausuraría el sitio puesto que como bien lo ha denunciado el padre de la víctima no tenía las seguridades que le permitan poder disfrutar de ese sano esparcimiento y lamentablemente le costó la vida desgraciadamente suceden cosas no es la primera vez y así como vamos creo y me atrevo a decir no será la última hasta que no se tomen medidas drásticas saben que tientan a los jóvenes por lanzarse en estos juegos extremos que yo no los critico cada quien hace lo suyo pero cada quien tiene que cuidar de su vida y al menos como padres tenemos que vigilar la seguridad de los nuestros así que yo me uno a tu clamor a tu pedido Luisa clausurar estos lugares que además de traernos dolor de cabeza es arrancar vidas jóvenes de los brazos de sus padres y no solo jóvenes también adultos yo siempre tengo inconvenientes con mi esposa siempre tengo a ti en Bucay había uno que murió un extranjero le encanta le encanta este tipo de lanzarse deportes extremos te acuerdas te acuerdas hace algunos años el bonging jumping acá también se soltó a la mes hermana aquí en Bucay hubo un extranjero también una chica que trabajaba en televisión creo que era también yo respeto como tú dices pero acá ni por ni me enteras yo del gusanito no paso los juegos mecánicos el gusanito no paso y yo de los caballitos antes si me gustaba la adrenalina ahora yo no yo paso yo no la comparto yo paso no no y no es que es porque uno es viejo sino cuando ella respeta pues uno ya no tiene respuesta pues claro entonces esperemos esperemos que se tomen las medidas lastimosamente esta chica de cabeza quedó se pegó contra el filo donde sale y ahí se fue al abismo la rampa impresionante muy bien tan jovencita bueno 7 de la mañana con 51 minutos continuamos informando ¿qué pasó? 52 ya 52 ya cayó palito por un minuto no vamos a pelear un segundo por un segundo vamos a pelear aquí no en respuesta a las denuncias ciudadanas la policía antinarcóticos realizó una intervención en un inmueble situado en el centro de Guayaquil donde se logró el decomiso de 78 kilos de droga que luego de realizar la prueba de campo dio positivo a marihuana 150 mil dosis de esta sustancia fueron decomisadas la droga estaba en el interior de una maleta y un costal o sea un saco un morral como usted quiera decirlo ninguna persona puede tener tanta droga ni uno cogido pasemos mejor así es vamos a seguir con más y este 14 de septiembre empieza la nueva normalidad en Ecuador con el fin del estado de excepción hay nuevas reglas aunque en la capital por la gran cantidad de contagios se mantendrán los controles la nueva normalidad es un hecho con el fin del estado de excepción aunque días antes en varios puntos de la capital como en el parque lineal ya se podía ver gran cantidad de ciudadanos tratando de retomar sus actividades en medio de la pandemia hay bastante indisciplina de la gente no de colaborar y lo mismo nos da que estemos con estado de emergencia como lo mismo igual seguirá la situación estamos con el brote y deberíamos de cuidarnos un poco mejor es por ello que entre la ciudad ni existe preocupación pero también admiten que es responsabilidad propia adoptar las medidas de bioseguridad en la nueva normalidad yo por mi lado siempre llevo el alcohol y el desinfectante de manos tomo el distanciamiento con las personas no me acerco hago un poco de ejercicio y bueno ya retomo mi casa con las medidas del caso con los temas de desinfección antes de ingresar a mi hogar en Quito hay especial atención pues la capital encabeza la cifra de contagios seguimos en la ciudad capital con un problema de contagios muy elevados pero debemos a la par seguir avanzando en la reactivación es por ello que desde el cabildo se harán evaluaciones cada 15 días para ajustar las medidas por el momento se conoce que se reforzarán cuatro aspectos el uso de la mascarilla el control del aforo en establecimientos que pueden funcionar como centros comerciales y supermercados también el adecuado distanciamiento social y el uso correcto del espacio público en cuanto al transporte habrá una alternancia mensual para la circulación vehicular dependiendo de la placa par e impar y ningún bus podrá ir al 100% de su capacidad aunque no se podrá suspender las reuniones en espacios privados continuarán los controles en el público y se implementará una campaña de educación sanitaria recuerde que se establecerán también sanciones por el consumo de alcohol en calles parques vehículos plazas y veredas y también se impondrán multas económicas por el no uso de mascarilla en los espacios públicos en los parques metropolitanos aún están suspendidas las actividades en grupo y por el momento las licencias de funcionamiento en gimnasios bares discotecas y otros establecimientos de este tipo seguirán suspendidas nosotros hemos puesto una salvedad en esta resolución que si el gimnasio presenta un protocolo de bioseguridad especialmente con lo que tiene que ver la ventilación y la separación estamos totalmente de acuerdo que se debe reactivar informó Carolina Basante 7 con 55 el Consejo Nacional Electoral ofreció disculpas públicas a los ciudadanos con identidad de género trans pues debido a un error involuntario el personal técnico se distribuyó a los electores según su sexo y no según su género así lo dio a conocer la institución a través de un comunicado en el cual también se especifica que el error ya fue corregido y que los ciudadanos podrán visualizar en la página web del CNE las juntas electorales asignadas de acuerdo al género además se habilitó un correo electrónico para consultas secretariageneral arroba cne.gob.es 7 de la mañana con 56 minutos y una impactante tormenta de arena azotó este sábado la capital de Turquía Ankara pasando por una zona residencial el fenómeno meteorológico dejó a los habitantes en la oscuridad y hubo al menos 6 heridos por objetos arrastrados por las intensas ráfagas de viento usuarios de las redes sociales publicaron impactantes imágenes de la tormenta en el distrito de Polatelí debido a la tormenta se formaron enormes nubes de polvo que durante media hora impidieron la visibilidad en un radio de un kilómetro con una capa de arena y polvo lo que causó interrupciones en el tráfico muy bien vamos a seguir con más una persona murió tras un aparatoso choque entre un auto y un camión en las afueras de Riobamba en la provincia de Chimborazo el cuerpo permaneció dos horas atrapado entre los fierros retorcidos del pequeño vehículo el conductor del camión abandonó el lugar tras el siniestro parte de sus extremidades inferiores quedaron aprisionados entre las latas retorcidas del pequeño vehículo en el que viajaba un hombre de aproximadamente unos 55 años de edad quien no fue identificado al parecer habría invadido carril contrario para abruptamente ser impactado por este camión en el sector de los gatazos en la Panamericana Sur a 10 minutos de Río Bamba el conductor del pesado automotor quien se habría encunetado tras impactarse contra el automóvil según refiere la policía se retiró del lugar existe una persona fallecida el conductor del camión abandonado el lugar hasta la llegada de la policía nacional las investigaciones de campo se llevaron a efecto en medio de los curiosos quienes no respetaban el distanciamiento social las causas basales se darán a conocer a futuro aunque según testigos afirman que el conductor del automóvil se encontraba en estado etílico dice que el señor ha venido de Huamote un poquito medio chumadito dicen pero no puedo asegurar que yo mismo lo sé luego de casi dos horas del cuerpo fue extraído del desecho vehículo entre sus documentos no tenía su identificación lugareños dicen que es oriundo de la parroquia alicán se quejan de este lugar donde afirman hay muchos fallecidos la parte de abajo también hay cruces que han fallecido en la entrada de la cemento chimborazo acá hay una entrada también que sería bueno que si hubiese habido un semáforo posiblemente el camión se hubiese detenido ahí y el señor tal vez aún estando rebasando pudo haber pasado tranquilamente el cadáver fue trasladado hasta la morgue del cementerio municipal de río bamba para las experticias de rigor en chimborazo informó darwin altamirano amigos aquí finalizamos mayra jose ruiz amables televidentes estén atentos porque a las 8 y 30 de la mañana tendremos una entrevista en vivo con el presidente de la asamblea nacional ingeniero césar litardo los detalles cuando volvamos buenos días compañeros gracias